Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Viking Eyes, tercer video dentro del canal, la verdad que me estoy pegando un vicio y es que el juego está bastante entretenido, siempre depende como se lo tome cada uno, pero bueno, hoy me lo voy a tomar agresivo, vamos a que se pudra todo y vamos a empezar a atacar a jugadores y ver que pasa cuando atacamos a otros jugadores reales, así que no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar un hermoso like, vamonos para el juego Bien gente estamos acá dentro del juego, ya tenemos 116.000 de poder y como digo vamos a empezar a atacar a jugadores reales dentro de este juego sabemos que tenemos nuestra comunidad que es esto que está acá, este es nuestro territorio, estos puntitos que están acá en el día de ayer atacamos a un jugador real que estaba por acá cerca y bueno ahí están atacando a otro, vamos a ver si podemos mandar bueno ya terminó el ataque, es un jugador de nivel 9, fíjense que están todo mi equipo atacando jugadores y yo recién estoy yendo para allá, no sé si ya terminó esto, bueno a ver agrupación, sí fíjense que ahí yo estoy diciendo de nuevo que voy a ir a atacarlo la verdad que esto no entiendo muy bien todavía cómo funciona, si es que lo vamos debilitando de poco a poco o si lo vamos atacando y llega un momento que desaparece porque bueno como pueden ver el jugador es un jugador este es lo atacamos en el día de ayer, puntos por muerte, ciudad, este es el que atacamos en el día de ayer enemigo en nuestro territorio, lo atacamos y lo dejamos ahí prendido fuego ahora estamos atacando a este nivel 9, lo que estamos tratando de hacer es atacar o matar a todos los que están en nuestro territorio o cerca para que podamos encopar el terreno, en 4 minutos voy a estar yendo para allá, vamos a ver cómo pasa eso vamos a ayudar a la gente del clan y vamos a ver el fuerte, el fuerte todavía no se terminó de construir vamos a ver si puedo crear esto para unirme, para que baje el tiempo de producción, queda una hora 48 y bueno mientras voy a hacer algunas misiones y capaz que corto el vídeo y voy a estar mostrándoles qué pasa cuando pase ese tiempo y el momento de atacar, sí, ya vuelvo y ahí entonces estamos yendo a atacar al jugador a este, sí vamos a ver qué pasa, volvemos a salir al mapa global y podemos ver que el castillo sí, mandando trompas, está a un 92% así que eso va a ser en el próximo vídeo para ver de cómo funciona el fuerte principal, así que no se olviden de suscribirse, activar la campanita dejar un hermoso like para ver de qué se trata este fuerte principal y obviamente que voy a estar leyendo sus comentarios acá abajo de qué quieren seguir viendo o de qué le gustaría que haga, sí, también estoy preparando una guía detallada sobre todos los héroes para cuál es mejor subir o cuáles son los mejores o cuáles son las combinaciones mejor de héroes con el ejército, sí, porque eso va a depender mucho de eso, no, bien, fíjense que estoy yendo a atacar ahí viene Alex a sumarse conmigo y bueno, Alex está sumando conmigo, en 20 segundos llega y ahí estamos yendo a atacar a este jugador, sí, ahora cuando termine este ataque le quiero mostrar un mensaje que sale con respecto a eso, quiero ver en este, sí, también tenemos 26.000, sí, estamos yendo con toda la banda y se está viniendo Alex atrás mío a ayudarme y vamos a atacar a esto, a ver qué pasa, sí, después voy a probar atacar de nuevo a este, porque la verdad que no entiendo muy bien cómo va todo este tema, sí, de la figura, tema, sí, en 40 marchando, eso es lo que estoy tardando, lo que tarda en llegar, porque no veo muy bien cómo funciona, a la verga quién está acá abajo, hay alguien que viene desde el más allá alguien que viene desde el más allá también a ayudarme se ve que es algún miembro de la banda nuestra que está fuera del, sí, tengan en cuenta de que hay jugadores que están dentro del territorio y hay jugadores que están fuera del territorio porque somos 40 y pico de personas en el clan y no entramos todos, por eso es que tenemos que expandir nuestro espacio y sacar a la gente que está adentro o alrededor para que el resto pueda venir cerca y estemos todos juntos, en caso de que algún jugador nos quiera venir a atacar para que podamos defendernos entre nosotros, sí, bien, ahí le derrotamos su torre y ganamos, construí, este se está volviendo a casa, ¿por qué se está volviendo a casa? a ver, yo quiero atacar a este, exploración, sí, iniciar o participar en un acto de guerra invalidaría el escudo de tu ciudad y provocará pérdidas de tropas, ¿quieres continuar? claro que sí, mi vida, entonces lo podemos explorar con el águila y el águila viene, explora la zona y nos va a decir que tenemos o que no tenemos, ¿no? y si yo lo quiero atacar y el águila en teoría sirve para decirnos a nosotros, está viniendo, bueno, pasa que estaba en un cumple el águila y hasta que venga, vamos a ver qué pasa, ¿no? pero yo no entendí qué me dio, o sea, ganamos, está bien victoria, ¿sí? atacamos al jugador este, nosotros perdimos 600 tropas, sí, que recuerden que las tropas sirven se pueden curar, digamos, ligeramente herido, 340 y pico, o sea, en realidad no es que perdimos tantas en curados, nos curamos, le matamos o le herimos bastante, perdió 3000, pero yo no veo un tema de correo yo no veo un tema de ¿dónde está mandando? no veo un tema de que le sacamos recursos o algo por el estilo, eso no lo estaría percibiendo, no sé qué ganamos con esto voy a volver a atacar, a ver qué pasa no, pero ¿por qué va este? si tenemos a este vamos a atacar con este bando que está muy cerca de nuevo para ver qué pasa porque la verdad que no estoy entendiendo qué es lo que me da, sí, yo lo que veo es que en clasificación ¿dónde está? más información información personal punto por muerte, 1965, sí, yo tengo 1965 puntos de muerte 1965 puntos de muerte, si yo ataco a este jugador una vez más, obviamente que le sigo atacando o le sigo derrotando, sí, bien, ganamos me dice que ganamos de nuevo, le hago más muerte y si yo voy a información del personaje ahora tengo 2539, es así como se suba los puntos por muertes, se sube de esta manera atacando a otros jugadores, tengan en cuenta de que, bueno, este tiene 3 millones, imagínense la cantidad exagerada de gente que están matando pero yo no sé si esto en algún momento desaparece si en algún momento se termina yendo no sé poder, 26.000 puntos por muerte, 4.800 la tribu es esa, yo la verdad que no sé si, bueno, acá podemos ir a la ciudad yo no sé si en algún momento desaparece o como es el tema ese quiero, voy a seguir investigando un poquito más quiero saber si ustedes saben algo, me dejan acá abajo, obviamente en comentario y ahora vamos a ver cómo sigue esto, pero en que atacamos una vez más ya no le hace nada vamos a atacar a este, a ver qué onda y yo mientras tanto sigo subiendo la cantidad de muerte y demás el José Enrique es de otro clan, es de nivel 6 y está yendo a matar a Camis o a hablar con Camis bueno, ahí volvemos a ganar el José Enrique está por ahí John Rie está yendo a atacar a este, yo me voy a unir con este batallón, si estamos ahí, full pvp mandándonos a atacar de un lado a otro, yo le voy a dar tropas a este Alex se mandó para allá esta está ahí, queda una hora bueno, esperen que voy a exploración con éxito a ver, no, esto no, exploración con éxito acá y ahí el informe de coso, de exploración de durabilidad del muro, tiene esa durabilidad salud de la atalaya, atalaya, tropas estas son las tropas mías, total de tropas o sea, la ave no de explorar un carajo no tiene idea de la vida, no? ahí denme un segundo y ya volvemos bien, ahí estamos atacando otra base junto con Jonier sí, y fíjense que ahí la terminamos de destruir y vamos a ver el correo está ahora mismo, tropa, ganamos, sí, matamos gravemente herido no sé qué, y recursos obtenidos, 19.200 de oro y ahí se le sacamos oro, yo eso no lo había visto en el otro Victoria, sí, bueno, fíjense que a estas no le sacamos nada porque justamente lo que pasa es eso, sí tienen que tener en cuenta de que posiblemente sean bases que ya fueron atacadas anteriormente ahora estoy yendo a explorar esta que está acá sí, entonces, ¿qué pasa? hay bases que ya fueron atacadas estas que están alrededor nuestro ya las atacamos desde ayer a la noche que la estamos atacando entonces, tengan en cuenta de que yo tengo todos estos recursos sí, y lo que tenemos nosotros también son almacenes ahí voy a mostrar, ahí llega el ave y exploró la casa de él entonces, fíjense el muro, sí, bueno, el tema es que no me dicen mucho porque el ave hay que subirla de nivel para que te diga más lo único que me dice es la durabilidad del muro sí, vamos a tratar de atacarla esperen que mi personaje llegue a la casa una vez que llegue a la casa lo curo y vamos a tratar de entrar, sí pero como le digo, nosotros tenemos almacenes fíjense, este almacén que está acá el almacén sirve para proteger entonces, protección de comida entonces, yo tengo 100.000 de madera bueno, 800 va a estar protegido si alguien me ataca, solamente se va a estar llevando 200 de madera, sí, 200.000 bueno, de este tengo 800 protegido lo mismo, sí, el almacén no es que nosotros aumentemos la capacidad de recursos que podamos almacenar sino que nosotros vamos a poder tener todo el recurso infinito que queramos pero cuando nos vengan a atacar ese recurso nos pueden robar sí, lo único que va a estar protegido es esta cantidad de recursos que está acá en el almacén sí, por eso es importante subir de nivel el almacén sí, bien, vamos a curar a los heridos todavía no tengo heridos nice bien, y vamos a hacer entonces otro ataque a esta ciudad que está acá abajo que como le digo no sé si tienen recursos o no pero lo vamos a atacar y vamos a mandar a mi grupo de elite lo vamos a atacar entonces como le digo puede ser que esa base esté sin recursos sí, como le digo hay que subir el tema de las aves que las aves se suben de este lugar que está acá sí, el nido de Aila obviamente que hay que seguir subiéndola a medida que la subimos el vuelo es más rápido conseguimos que que explore más cosas sí, entonces nos va a dar más información porque fíjense que la exploración de recién fue una cagada no me dijo nada más que la durabilidad del poder entonces esta ciudad sí tiene recursos tengan en cuenta de que tiene el almacén sí, todo lo que esté fuera el almacén me lo puedo robar a su vez lo que hacemos es derrotar tropas que las tropas me sirven para subir la cantidad de puntos por muerte que eso me mete en una clasificación sí, si nosotros vemos clasificaciones y vemos muerte no un punto muerte de la tribu no protección muerte de jefe no esperen que quiero ver el ataque y yo ya le digo sí, las puntos por muerte ese numerito que figuraba ahí que yo tengo en 7338 obviamente que eso lo que hace es metete en un ranking que la verdad que no tengo no sé si tiene puntos o no el ranking fíjense que este está bastante peleado fíjense que está bastante peleado tiene buena protección ahí yo empiezo a usar mis habilidades le meto crítico me curo me está ganando me está ganando nadie me vino a ayudar sí me está pegando un paseo vamos a tener que retirarme y volver en un rato y tenemos que volver más fortes para poder tratar de ganarle cobrarme no pero ya me está matando bien nos retiramos y ahora volvemos uh me sigue despegando el esconchudo bien vamos a esperar que me cure y volvemos a la batalla sí información de la batalla perdida perdí 4000 le perdió 2000 obviamente que esto se cura fíjense tenía a uno legendario de nivel 22 y a Ivor lo tiene en nivel 22 está mucho más fuerte que yo tiene tres habilidades tropas tenía 24.000 cuando yo tenía 14 o sea obviamente que estaba mucho más fuerte pero como le digo vamos a volver una vez más fuerte bien como dije esto no va a quedar así lo que hice fue subir un poquito la experiencia así usé aceleradores de experiencia para los héroes los llevé a los dos a nivel 22 porque tenían 22 y 21 creo y yo lo tenía en nivel 10 y 20 creo así que subí los dos a 22 creé un poquito más de tropas verdes estamos llevando entonces un ejército un poco más fuerte si en total vamos ahí así como bien me parece bien creo que le podemos ganar hoy entonces vamos a ver de cómo va esto si en 10 segundos atacamos entonces como le decía puede ser que le robemos recursos puede ser que lo agatequemos y no tenga recursos y no nos llevemos nada pero siempre vamos a estar subiendo lo que es en puntos por muerte y tengan en cuenta de que si el objetivo principal de esto es hacerlo que se retrase en su progreso si nosotros le robamos un poquito de recursos si le matamos a sus soldados y hacemos que sus soldados terminen en la enfermería y todas esas cosas hacen que él se hacemos que él se debilite entonces si él se debilita nosotros le sacamos ventaja y si nosotros le sacamos ventaja avanzamos más que él entonces el objetivo del juego es eso atacar a otros para debilitarlos robarle un poco de recursos nosotros nos hacemos más fuerte le sacamos ventaja avanzamos en el juego y obviamente que si por ejemplo este personaje está acá y yo lo ataco lo ataco lo ataco lo ataco lo ataco va a llegar un momento que él desaparece y se va a ir a otro lugar o se lo van a mandar a otro lugar fíjense ahora sí a tu casa amigo muchas gracias entonces le sacamos y fíjense ahí está le sacamos 35.000 de comida y 38.000 de madera entonces esos son recursos que él pierde entonces si él pierde recursos las tropas le quedaron gravemente heridos 7.600 tiene que mandarlo a la enfermería para que se cubre entonces él se va a retrasar en su progreso yo voy a sacarle un poco de ventaja y si yo le saco ventaja subo más rápido que él entonces es así como funciona esto en consejos obviamente estar en una tribu que estén todos juntos cuanto más gente sean y más activos estén mejor estén todos protegidos porque si por ejemplo a él lo están atacando me escriben en el chat me están atacando así que vamos a tratar de ayudarlo a defender estamos todos cerca ahí lo podemos mandar a tropa para que se defienda entonces si le se defiende evita perder y punto número 2 tener obviamente las almacenes al máximo posible para esto protegerlo si 60.000 80.000 más es un número que hace que me protejan y obviamente que estar atento a la enfermería para para curar a los soldados que vienen heridos de esta batalla ¿no? ahí llegó la gente y me subió eso así que nada épico lo juego me está gustando y como le digo depende como se lo tome cada uno si vos querés ser el mejor del mundo y bueno obviamente que eso te vas a estresar bastante vas a ser difícil es complicado conseguirlo te va a tener que demandar más tiempo bueno depende que el objetivo que tenga vos yo mi objetivo es pasarlo bien jugar con amigos y la verdad que este edición me está gustando estamos ahí en tribu estamos bastante fuerte estamos subiendo bastante en el ranking en el día de ayer estamos en el 480 ya estamos en el 278 tenemos un millón 700 de poder o sea que estamos fuerte así que si vos querés sumarte recordad estamos en el servidor número 26 en la legión G y vamos a seguir avanzando en este juego y vamos a seguir trayendo videos mientras tanto a ustedes les interesa así que no se olviden de suscribirse activar la campanita dejar un hermoso like y compartir con alguno que quiera sumarse a este gran juego Viking Rise un juego de estrategia un abrazo grande se cuidan chau chau